Yo quiero cantarte esta noche a la luz de la luna llena Las canciones de amor que me nacen del alma por ti Que se entere la gente de lo que te amo yo Yo quiero cantarte esta noche mil frases de amor al oído En un lenguaje sencillo y tranquilo gritarte lo que te amo yo Penetrar hasta el fondo de tu alma robaré tu corazón Eso es lo que quiero yo entregarte en esta noche mi amor Eso es lo que quiero yo y tu lo mereces Eso es lo que te daré cada vez que tu quieras mi amor Eso y más mereces tu amor de mis amores Yo quiero cantarte esta noche mil frases de amor al oído Y en un lenguaje sencillo y tranquilo gritarte lo que te amo yo Penetrar hasta el fondo de tu alma robaré tu corazón Eso es lo que quiero yo y tu lo mereces Eso es lo que quiero yo y tu lo mereces Y tú eres tu amor de mis amores Eh, eh, eh Quiero cantarles esos ojos tan negros, tan negros Que yo quiero Quiero decirles esos labios que si no me besan Me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor Son de ella Que es la mujer que más quiero Mi luna, mi estrella Acércate más a mí Y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Acércate más a mí Y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Te lo juro, mija Que eso eres para mí Mi luna y mi estrella Quiero cantarles esos ojos tan negros, tan negros Que yo quiero Quiero decirles esos labios que si no me besan Me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor Son de ella Que es la mujer que más quiero Mi luna, mi luna y mi estrella Acércate más a mí Y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Acércate más a mí Y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Dicen que no hay palabra Que deshufre el sentimiento del amor Pero por favor A esto que te digo Cierra los oídos Y abre el corazón Mis ojos me pueden Llorar más Desde aquella tarde Que te vieron partir Las aves no vuelan Y el sol no da su luz Todo está muy triste Desde que no estás tú ¿Por qué no me escuchas? Tú que me quisiste ¿Por qué no permites Calmar mi dolor? Quisiera decirme Como son mis noches Que si no lo vuelves Pronto moriré Dime que te hice Algo en mi grave error No logro entenderlo No logro entenderlo No logro entenderlo Quisiera decirte, cómo son mis noches, si tú no vuelves, pronto moriré. Esta noche quiero, perderme en tu cama. Esta noche quiero, perderme hasta mañana, y vagar en un mundo hermoso, entregando tu corazón, fantasía de amor divino para los dos. Mi aventura voy a empezar en tus labios. En mis manos y entre mis brazos, tú desnudé. La hermosura de tus encantos y el calor de mi pasión, los dos puertos entrelazados por el amor. Un líder por ese cansancio que nos encanta, después de terminar el ritmo de la pasión. Que se pierdan nuestras ideas, en un sueño de ilusión, un par de locos enamorados, pasión de amor. Perderme en las fantasías de tenerme, en mis manos y entre mis brazos, tú desnudé. La hermosura de tus encantos y el calor de mi pasión, los dos puertos entrelazados por el amor. Un líder por ese cansancio que nos encanta, después de terminar el ritmo de la pasión. Que se pierdan nuestras ideas, en un sueño de ilusión, un par de locos enamorados, pasión de amor. Nada me importa cuando me besas, de todo me olvido. Cuando no miro, tus lindos ojos, es un martirio. Si tú supieras, cuando te tengo, entre mis brazos. Como disfruto, de tus caricias y tus encantos. Nada me importa lo que me digan, si yo te quiero, si yo te adoro. Por eso grito, a todo el mundo, que tú eres mi tesoro. Como tú, mija, ninguna. Ninguna. Si tú supieras, cuando te tengo, entre mis brazos. Como disfruto, como disfruto, de tus caricias y tus encantos. Nada me importa lo que me digan, si yo te quiero, si yo te adoro. Por eso grito, a todo el mundo, que tú eres mi tesoro. Que tú eres mi tesoro. Que tú eres mi tesoro. Huele, aindeaje. Acuérdate de mí, cuando te encuentres sola. Y sientas frío en el alma, y te falta la calma. Acuérdate de mí Cuando pongas a volar Tus pensamientos por la noche Buscando felicidad Acuérdate de mí Cuando sientas el dolor a tos Del desamor Y tu frente no brilles más Acuérdate de mí Cuando escuches esta canción Que pregunte por ti De tu soledad Acuérdate de mí Cuando te encuentres por la calle Ojos que te miren con ternura Iluminando tu corazón Acuérdate de mí Cuando te encuentres Lejos y lejos Y bajo un árbol Recuerdes Recuerdes ¿Dónde estuvimos tu dicho? Acuérdate de mí Cuando sientas el dolor a tos Del desamor Y tu frente no brilles más Acuérdate de mí Cuando escuches esta canción Que pregunte por ti Y tu soledad Acuérdate de mí Acuérdate de mí Acuérdate de mí Oh, 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 oh Son tus ojos azules, parte de un cielo que es para mí Tranquilidad y nostalgia tienen la magia de hacer feliz Yo quisiera perderme entre la hermosura que tienen ellos Yo quiero enamorarte y luego perderme en tus ojos de cielo Cuando se ponen verdes tienen la magia del ancho mar Tienen esa nostalgia la que se ocupa para soñar Soñar que soy el dueño de tus lindos ojos, también de tus besos Yo quiero enamorarte y luego perderme en tus ojos de cielo Bríndame esa magia tú con esos ojos de ser el dueño Dueño de tu corazón, de tu amor y de tus sentimientos No me niegues tu mirada, déjame perderme mientras que sueño Quiero llegar a creer por un momento que yo te tengo Déjame alucinar por un momento que soy el dueño Dueño de tu corazón, de tu amor y tus ojos de cielo Música Cuando se ponen verdes tienen la magia del ancho mar Tienen esa nostalgia la que se ocupa para soñar Soñar que soy el dueño de tus lindos ojos, también de tus besos Yo quiero enamorarte y luego perderme en tus ojos de cielo Bríndame esa magia tú con esos ojos de ser el dueño Dueño de tu corazón, de tu amor y de tus sentimientos No me niegues tu mirada, déjame perderme mientras que sueño Quiero llegar a creer por un momento que yo te tengo Déjame alucinar por un momento que soy el dueño Dueño de tu corazón, de tu amor y de tus ojos de cielo Música 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 No, no quiero ni pensar que un día me dejes Música Música Eso acabaría para siempre con mi amor Música No, no quiero ni pensar en noches tristes Música Ya no quiero la melancolía en mi existir Música Porque ya he vivido tantos años solo Esperando refugiarme en un amor así Si me dejas por Dios, por Dios Que me destrozas todo Porque todo lo que soy Te lo debo a ti y a tus desvelos Te lo debo a ti, por tus te quiero Te lo debo a ti, por tus secretos Porque cada triunfo es por tu aliento Y porque en cada decisión Siempre a mi lado estás, más que amiga Una entera mujer Música Y en verdad, mija, todo lo hago Pensando en ti, chiquitita Música Música Corre, macho Porque ya he vivido tantos años solo Esperando refugiarme en un amor así Si me dejas por Dios, por Dios Que me destrozas todo Porque todo lo que soy Te lo debo a ti y a tus desvelos Te lo debo a ti, por tus te quiero Te lo debo a ti, por tus secretos Porque cada triunfo es por tu aliento Y porque en cada decisión Siempre a mi lado estás, más que amiga Una entera mujer Música Música Ay, chiquitita Ay, como sufro al recordar Ay, como sufro al recordar Que no quisiste hasta el final Y sin embargo, me alejé Sin darme cuenta de ese amor Hoy en mi vida es dolor Quisiera verte una vez más Para decirte la verdad Y si te perdonas mi maldad Yo sé que aún te puedo lograr Contigo mi felicidad Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que si tu amor me estoy muriendo Que en tus recuerdos me sostengo Por decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que en mi alma ya no encuentre al niño Ay, como sufro al recordar Por ahora que tu partida me ha dejado ver Lo mucho que he perdido Quiero buscar en este canto La esperanza De volverte a encontrar En mi camino Sé que es difícil Para ti Tener de nuevo Con mi querer Si tú lo aceptas Otra vez Cuenta conmigo y cambiaré Te lo juro muy bien Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que si tu amor me estoy muriendo Y en tus recuerdos me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que en mi alma ya no encuentre alivio Ay, como suda al recordar Se acabó el amor Y el sueño El que dio motivos a tu vida Y el que transformó tu alma De niña mujer Enamorada Que te hizo llorar Con desespero Pero te hizo feliz Tan solo con verlo Se acabó el amor Ay, que lástima Ya no habrá dolor Amor ni nada Ni aquella emoción De esperarlo Con el corazón Con el corazón En la mano Ya no volverás A llorar por él Ya no volverás A reír por él Pero nunca volverán A hacerte un daño Dile a los demás Dile a los demás Que ya no soy tu amanecer Que por fin lograron Separar y te Pero diles también Que te digan con quién Otra cena Encontrar El verdadero amor Si tu amante Si tu amante fui yo Perdóname mi amor Me voy Pidiendo a Dios Que seas feliz Cuánto dolor Cuánto sufrimiento Y todo Porque ellos dicen Que estamos mal Y acaso Ellos lloran por ti Ellos sufren O ríen por ti No Ellos ni siquiera sabrán Cuando tengas tus días de soledad Ellos ni siquiera sabrán El día que morirás tú Excepto Que por tradición No tengan que venir a llorar A mí dime a Dios Al fin y al cabo Mi fe Está en Dios Dile a los demás Que ya no soy tu amanecer Que por fin lograron Separar y te Y nunca volverán Hacerte un daño Yo Donde tú estés Te amo más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un indio Un indio quiere llorar Pero se aguanta las ganas Se enamoró en la ciudad Se enamoró de una dama De esas De la sociedad Un indio que tiene hielo en el alma Un indio ronda por ahí Por la mansión de esa ingrata Queriendo Queriendo le platicar La pena que a él lo mata Cuando la llegue en control Ella lo insulta y rechaza Ella lo insulta y rechaza Un indio quiere llorar Sus lágrimas Sus lágrimas casi brotan Herido del corazón Él no la puede olvidar Y su tristeza Y su tristeza me mata Porque ese indio yo soy Indio Pero con mucho corazón Un indio quiere llorar Sus lágrimas casi brotan Herido del corazón Herido del corazón Él no la puede olvidar Él no la puede olvidar Y su tristeza me mata Porque ese indio yo soy Hoy entendí Que no soy nada Para ti Finges siempre Y eso duele ¿Qué piensas tú? Que mi amor Es común Oh cariño Yo soy más De lo que aceptas De lo que aceptas ¿Qué piensas tú? Abre los ojos Abre los ojos por favor Te estoy llorando Y el dolor Aumenta día con día Y a veces llorando Y a veces lloro Y no sé qué hacer Tu recuerdo Me Ha sido muy cruel Ha sido muy cruel Ahora me voy No estoy seguro No estoy seguro Ya estoy demente Ya estoy demente Ya estoy demente Y a veces lloro Y no sé qué hacer Tu recuerdo Me Ha sido muy cruel Pero yo sé Pero yo sé Que me vas a recordar Cuando pidas amor Y te sientas muy mal Me lastima Me lastima Tu indecisión A veces lloro Y no sé qué hacer Tu recuerdo Me llené No quiero ser una aventura más Ni un objeto de pasión sexual En tu camino Ni un pasatiempo Ni un pasatiempo En tu noche de azar Tampoco amante Que te ayude a pegar Yo quiero ser alguien Que deje huella En tu destino Y solo soy un loco Que soñó Que con su halago Fue y que conquistó Y llenó tu vacío No quiero ser tan solo Una vez de más En tu horizonte Y que te ayude a soñar Un pasatiempo Que llega y se va Pero no es mío Y si pudiera Engañar a mi mente Le diría que invente Una cordia de veras Y si pudiera Cambiaría Cambiaría el destino Cambiaría el destino Juntaría los caminos De tu amor Y del mío Y ya soñando Un poco De más Yo pediría Yo pediría Verte Enamorada De mí Verte rendida De amor Amor del bueno Entre mis brazos Entre mis brazos Que invente Verte rendida Verte rendida De amor Amor del bueno Entre mis brazos Enamorada 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 Siempre que me hablan de ti Es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti Es para darme la queja Que te ha ido muy mal Con lágrimas te advertí Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso Mencionas mi nombre Y eso me hace llorar Cuanto quieres porque me olvides Cuanto quieres porque te alejes Cuanto valen tus desprecios Cuanto quieres porque te vayas Y me dejes vivir en paz Pobre leña de pirul Que no sirves ni parder Pobre leña de pirul Que no sirves ni parder Nomás para hacer llorar Cuanto quieres porque me olvides Cuanto quieres porque te alejes Cuanto valen tus desprecios Cuanto quieres porque te largues Y me dejes vivir en paz Y me dejes vivir en paz Pobre leña de pirul Que no sirves ni parder Pobre leña de pirul Que no sirves ni parder Nomás para hacer llorar Te amo Como se aman entre sí Las estrellas y la noche Antes quise como a ti A nadie Y sabes Que te llevo desde aquel momento Dentro de mi sangre Mi cuerpo necesita Cada vez más de ti Quiero tenerte otra vez Quiero tenerte otra vez No sé quitar de mí Porque te amo Te amo Te amo Y te necesito Como las alas al gorrión Como mi canto al sonido Porque te amo Porque te amo Te amo Te amo Y te necesito Como la sangre El corazón Como el agua El rocío Como a la luz El amanecer Como tu amor Al mío Te amo Te amo Y te necesito Como a la luz El amanecer Como mi canto Al sonido Porque te amo Te amo Te amo Y te necesito Como las alas Al gorrión Como mi canto Como mi canto Al sonido Porque te amo Te amo Te amo Y te necesito Como la sangre Al corazón Como el agua Al rocío Como a la luz El amanecer Como tu amor Al mío 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 No, no quiero que te vayas Estoy disfrutando tus mentiras Entre mi sangre yo te llevo tormento Y amada mía Si me castigo es por amarte más Más allá de la razón Y permito que mi corazón Sufra más Y más por ti Porque tú Te viniste a convertir En mi tormento Más que mi esperanza Por amarte más Voy perdiendo la medida Me siento mal Pero eres parte de mis días Algún día intentaré Olvidar A mi amor y mi agonía Si me castigo es por amarte más Más allá de la razón Y permito que mi corazón Y permito que mi corazón Sufra más Siento mal Siento mal Pero eres parte de mis días Algún día intentaré Olvidar A mi amor y mi agonía Y todo por amarte más Con el corazón Más allá de la razón Me siento mal No me siento mal De mía La capa y espada defendí el amor Que tú me jurabas con tierna ilusión Pero un viejo amor de nuevo regresó Y su arma más fuerte eres tú Porque en ti revivía el cariño aquel Las caricias y besos que te daba él Al verte convencida mi espada bajé Mi enemigo el pasado me hundió La capa y espada mi vida la daban Por nuestro amor Luchaba de frente contra la corriente Pero falló La capa y espada pedí lo que amaban Todo cayó Ahora me queda el presente Una herida de muerte en mi corazón Música Porque en ti revivía el cariño aquel Las caricias y besos que te daba él Al verte convencida mi espada bajé Mi enemigo el pasado me hundió La capa y espada mi vida la daban Por nuestro amor Por nuestro amor Luchaba de frente contra la corriente Pero falló La capa y espada pedí lo que amaban Todo cayó Ahora me queda el presente Ahora me queda el presente Ahora me queda el presente Una herida de muerte en mi corazón Todo cayó En mi corazón En mi corazón Música Mientras bailabas y reías Mi corazón dañaba en más Mientras se secó para su vida No paraba todo y bailaba Mientras que en la noche crecía Mi corazón dañaba en más Para ti yo no existía Tú ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas De amor, amor Ignoraste mis lágrimas Y no hay perdón No quiso dártelo mi corazón Mi roto corazón Ignoraste mis lágrimas De amor, amor Ignoraste mis lágrimas Y mi dolor Bailaste al ritmo De cualquier canción Solo te miro yo Solo te miro yo Y mi dolor El dolor que llevo en el alma Lo cubro con mi disfraz Lo cubro con mi disfraz Disfraz de gente moderna Que no sabe ni cenar Pero aunque yo piense a la antigua Me duele verte bailar Pero lo que más me duele Es que ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas De amor, amor Ignoraste mis lágrimas Y no hay perdón No quiso dártelo mi corazón Mi roto corazón Ignoraste mis lágrimas De amor, amor Ignoraste mis lágrimas Y mi dolor Bailaste al ritmo De cualquier canción Solo te miro yo Solo te miro yo Y mi dolor Música 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 Sabes, te extraño y no sé qué hacer Si tú no estás Fueron tantos años que vivimos tan enamorados Parece que jamás, que no regresará Esta vida mía, que cada vez es más vacía Te esperan noche y día, por si decides regresar Te extraño y no sé qué hacer si tú no estás Te extraño y no sé qué hacer si tú no estás Sin ti, sin ti no sé vivir Me hace falta tu calor Necesito de tu amor Ven, regresa Regresa por favor Fueron tantos años que vivimos tan enamorados Parece que jamás, que no regresará Esta vida mía, que cada vez es más vacía Te esperan noche y día, por si decides regresar Te extraño y no sé qué hacer si tú no estás Te extraño y no sé qué hacer si tú no estás No sé qué hacer si tú no estás No sé qué hacer si tú no estás Me hiciste heridas Heridas, heridas fuertes Heridas en el alma que acabaron con las ganas De seguir dándote amor ¿Quién te pagó? ¿Quién te ordenó? Por unos cuantos pesos tú le has hecho mil heridas A mi corazón Pero la culpa es mía Por mi ironía Porque un amigo dijo que me apostaba su vida A que tú me engañarías Yo no creía Me molesté Y hasta perdí un amigo Por haberte defendido Ayaya y me equivoqué Yo no bebía Pero el tequila Me dijo que tus besos Los podía borrar a tragos Metido en una cantina Y aún tengo heridas Heridas tuyas Porque cada canción me te recuerdo Así te juro que no miento Que no miento Que no miento No te olvido todavía Mil heridas Mil heridas Mil botellas Me he tomado Por tu maldito recuerdo En mil cantinas Mil cantinas Mil cantinas Mil cantinas Donde he querido olvidarte Y no te olvido No te olvido No te olvido todavía Mil heridas Mil heridas Mil heridas Mil espinas Me has clavado Y he sangrado Por tu culpa Que ironía ¿Quién diría? Que después de haberte amado Y de haberte dado Todo, todo, todo Tanto me lastimarías Por tu culpa Mil heridas Mil heridas Pero la culpa es mía Por mi ironía Porque un amigo dijo que me apostaba su vida a que tú me engañarías Yo no creía Yo no creía Me molesté Y hasta perdí un amigo por haberte defendido Ayaya y me equivoqué Yo no bebía Pero el tequila Me dijo que tus besos los podía borrar a tragos metido en una cantina Y aún tengo heridas Y aún tengo heridas Heridas tuyas Porque cada canción me te recuerdo Así te juro que no miento Que no miento Que no miento No te olvido todavía Mil heridas Mil heridas Mil botellas Me he tomado por tu maldito recuerdo Mil cantinas Mil cantinas Mil cantinas Donde he querido olvidarte Y no te olvido No te olvido No te olvido todavía Mil heridas Mil heridas Mil heridas Mil espinas Me has clavado Y he sangrado Por tu culpa Que ironía ¿Quién diría? Que después de haberte amado Y de haberte dado Todo, todo, todo Tanto me lastimarías Por tu culpa Mil heridas Suavecito, 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 suavecito Magia sabor Santa María Maragachis Esta me salió peor que la otra compadre Elegante, preciosa, despampanante Pero muy interesada Y lloré Cuando la vi que se marchaba No hubo poder Que su decisión cambiara Que su decisión cambiara Ahoque mi amor En un mar lleno de lágrimas Y naufragó Una pasión que terminaba No le hago al mar En fin Y quiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue Me faltaba hasta el aire Pero más sus besos A lo mejor La sigo amando Y me duele saberlo Por eso voy A besar A besar otros labios Mientras lloro por dentro Mi corazón Sufre la pena Pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba cada cariño y beso Chiquitita Prefiero perderte Que mantenerte Ay, 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 ay Con el sabor Santa María Mariachi Mira Ahoque mi amor En un mar lleno de lágrimas Y naufragó Una pasión que terminaba No le hago al martín Ni quiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue Me faltaba hasta el aire Pero más sus besos A lo mejor La sigo amando Y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios Mientras lloro por dentro Mi corazón Sufre la pena Sufre la pena Pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba cada cariño y beso Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Hola, ¿qué tal? Chiquita, bonita Te quiero hablar de lo que siento yo En mi corazón nace una ilusión Tú eres la razón Chiquita, bonita, ¿qué puedo hacer yo? Para que me quieras con todo tu amor Chiquita, bonita, quisiera saber Saber la manera que me puedas querer Tal vez no creas lo que te digo Pero si estuvieras en mi vida Me harías el hombre más feliz del mundo En mi corazón nace una ilusión Tú eres la razón Chiquita, bonita, ¿qué puedo hacer yo? Para que me quieras con todo tu amor Chiquita, bonita, quisiera saber Saber la manera que me puedas querer Chiquita, bonita, ¿qué puedo hacer yo? Para que me quieras con todo tu amor Chiquita, bonita, quisiera saber Saber la manera que me puedas querer 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 El sol cayendo Un adiós Un adiós espera Ya te vas Siento que me muero De pensar que nunca volverás Tengo que aprender a resignarme A vivir sin ti desde este instante Te quiero que me nace Yo te grito sin pensar Solo un beso antes de que te marches Un abrazo eterno como antes Y después pañuelos blancos Al amor que dejarás No voy a llorar Aunque me muera de soledad Cuando me coma el dolor Al saber que tu adiós me lastima Porque te amo y me dejas hoy No voy a llorar Pondré cadena a mis lágrimas Y trataré de soñar Voy a volver a empezar Aunque sigas Muy clavada en mi corazón Entre las sombras Solo un cigarrillo Solo un cigarrillo Queda ya Pero mi penumbra Es saber que alguien Te amará Tengo que aprender a resignarme A vivir sin ti desde este instante Te quiero que me nace Yo te grito sin pensar Solo un beso antes de que te marches Un abrazo eterno como antes Y después pañuelos blancos Al amor que dejarás No voy a llorar No voy a llorar Aunque me muera de soledad Cuando me coma el dolor Al saber que tu adiós me lastima Porque te amo y me dejas hoy No voy a llorar Pondré cadena a mis lágrimas Y trataré de soñar De volver a empezar Aunque sigas Muy clavada en mi corazón No voy a llorar 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 Pero un poco geleo, oiga El amor nos vuelve mensos Entre más amor más celos Y entre más celos más llanto Sufriendo por amar tanto, luchando por controlarme Las dudas querían matarme, mi enemigo era el amor Perdí a su amor por sonso, por amarte a lo tonto Y también me di cobarde Le dije tantas tonteras, jude de mi compañera No me fui aunque me corriera, mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido, mendigado a su cariño Ay Dios mío, qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos, me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Y por amor Doname los monstruos Allá va Y por amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Para pedirle perdón Y por amor Y con el llanto en los ojos, me abrazó y me dijo amor Por amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Tú fuiste lo más lindo De mi vida Me hiciste feliz Me hiciste feliz Para qué negarlo Te quiero como a nadie Querré Y tu recuerdo a ti en mi mente Llegaré Mis amigos Los que te conocieron Me dijeron Que dijiste Que dijeran Que no sufra más por ti Que ya me olvide yo de ti Que en paz te deje ya vivir Que ya con otro eres feliz Y que recuerde que yo a ti te dije algún día que solo quería tu felicidad Sigue tu feliz con él Sigue tu feliz con él Que ya yo no me interponé Pero si acaso termina tu felicidad Recuérdame y ven Ven a mi Música 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 Que ya me olvide yo de ti Que en paz te deje ya vivir Que ya con otro eres feliz Y que recuerde que yo a ti te dije tu vida Que solo quería tu felicidad Sigue tú feliz con él Que ya yo no me interpondré Pero si acaso termina tu felicidad Recuérdame y ven Ven a mí Y recuerda que te estaré esperando Dígame Música Y nunca vas a olvidarme Y te causo mucho dolor Tus cartas son muy tristes Y piensas regresar Vuelve por Dios mi vida Que ya no puedo más Que ya no puedo más Quiero que estés junto a mí Vuelve por Dios mi vida Que ya no puedo más Que ya no puedo más Que me siento morir Vuelve por Dios mi vida Que ya no puedo más Música 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 Ya no quiero más Ya no quiero más Ya no quiero más Ya no quiero más cartas Quiero que estés junto a mí Vuelve por Dios mi vida Vuelve por Dios mi vida Vuelve por Dios mi vida Que me siento morir Ya no quiero más Ya no quiero más cartas Porque me hacen llorar Vuelve por Dios Vuelve por Dios mi vida Vuelve por Dios mi vida Que ya no puedo más Y no puedo más Te esperaré Al final de tu camino Música De cualquier manera Gracias por fingirme tu amor Porque tus mentiras Le dieron dichas Y alegrías a mi corazón Si yo soy nada Sigue tu rumbo Aún así Yo voy a estar Aquí Te esperaré Al final de tu camino Donde se acaba el orgullo Donde el mundo ya no es tuyo Y cuando te haga falta amor Y lloraré Cuando te abraces conmigo Cuando al fin haya conseguido De tu mano la caricia Para sentirme tu amor Si yo soy nada Sigue tu rumbo Aún así Aún así Amor Amor Y lloraré Y lloraré Cuando te abraces conmigo Cuando al fin Cuando al fin haya conseguido De tu mano la caricia Para sentirme tu amor De tu mano la caricia Y lloraré Las unst En Amor E Em Tú fuiste lo más lindo de mi vida Me hiciste feliz, ¿para qué negarlo? Te quiero como a nadie querer Y tu recuerdo a quien mente llevaré Mis amigos, los que te conocieron Me dijeron que dijiste que dijeran Que no sufra más por ti Que ya me olvide yo de ti Que en paz te deje ya vivir Que ya con otro eres feliz Y que recuerde que yo a ti te dije algún día Que solo quería tu felicidad Sigue tú feliz con él Que ya yo no me interponé Pero si acaso termina tu felicidad Recuérdame y ven, ven a mí Música Que ya me olvide yo de ti Que en paz te deje ya vivir Que ya con otro eres feliz Y que recuerde que yo a ti te dije algún día Que solo quería tu felicidad Música Sigue tú feliz con él Que ya yo no me interponé Música Y recuerde que te estaré esperando Música 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 Si eres eso mamá Tú no tienes la culpa A mí me lo dijiste Música Y que pensara muy bien Música Porque la vida existe Música Amores con malicia Música Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Música Crayendo en ella todo se lo dijo Música Ay caramba Que dolor Del que siento yo Con mi corazón Con mi corazón De que de ti Él se enamoró Me enamoré Me enamoré Yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Yo no sé Y cómo fue Ay na na Ay na na Me enamoré Y no sé cuándo fue No, no, no No sé por qué De ti yo me fíe Me enamoré Me enamoré Me enamoré Yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Me enamoré Yo no sé Y cómo fue Música Ayer es la vida De estar Enamorado Un amor Imposible Pero qué voy a hacer Si cada vez más La quiero Ella es mi preferida Ay mami Yo no tengo culpa No Mi corazón Fue que se enamoró Esa mujer A él le gustó Si, ay mamá Qué grande es Enamorarse así Si, ay caramba Sabiendo que Ya no me quiere a mí Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Ay mamá Ay mamá Qué hago yo En esta vida Si, si, ay mi amigo Diga a usted Ay qué será de mí Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Y yo no sé Pero dime a mi nena ¿Por qué no me da tu amor? Si yo te quiero tanto Y yo te quiero a ti Tú no le haces caso Tú eres mi fracaso No me abrazones tu corazón Te sigo amando Hasta el fin Aunque mi madre no me quiera Para mí Algo que tú seras Para mí Si, ay mi madre La de ellas Me enamoraste Y yo no sé Y yo no sé Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Ay mamá Ay mamá ¿Qué hago yo Salió una tarde Amar abierto Con la esperanza? Y yo no sé 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 Llegarro el amor Que junto a todos Los destinos Ellos se abrazan con calor La tema fuerte es su corazón De rodillas ante el Dios Y junto a sus hijos Si pierdes la fe, puedes perderlo todo Cuando amas a Dios, puedes decirte adoro Por amor y fe, este hombre vuelve a casar A los brazos de su mujer, que ahora va rezando con él Le van pidiendo al Señor, por su destino Se agrada el amor, que junta a los destinos Ellos se abrazan con amor, late más fuerte su corazón De rodillas y ante Dios, y junto a sus hijos Eres un lago que, sabes enamorarme Tu mirada indiscreta, has sabido cautivarme Tu juventud endulza, lo amargo de mis años Tú has hecho que realice el más caro de mis sueños Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo necesitaba Un cariño como tú, un cariño como tú Lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo le pedí al cielo Un cariño como tú, un cariño como tú Hoy de alegría me despelo Te quiero, te quiero, te quiero Eres una poqueta, sabes de tu hermosura Sabes y te fascina darle cuerda a mi locura Dicen que estás jugando Y yo me he preguntado Y el diablo les ha dicho que jugar es un pecado Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo necesitaba Un cariño como tú, un cariño como tú Lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo le pedí al cielo Un cariño como tú, un cariño como tú Hoy de alegría me despelo Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo necesitaba Un cariño como tú, un cariño como tú Lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo le pedí al cielo Un cariño como tú, un cariño como tú Hoy de alegría me despelo Un cariño como tú, un cariño como tú Una cuestión de vida Mira como me trae, si mira atrás Que te quise mucho No podrás negarlo Y que mi cariño como tú, un cariño como tú Y que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañabas Solo me engañabas, me hiciste llorar Solo sufrimientos diste a mi vida Y este cruel despecho no lo debes borrar Aun después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuándo te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como vi tan ciego para no entender Era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiado donde fui a caer Y mira como me trae, si grata Solo sufrimientos diste a mi vida Y este cruel despecho no lo debes borrar Aun después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuándo te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como vi tan ciego para no entender Era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiado donde fui a caer Ay, 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 ay Ya se fue, y sé que nunca volverá, yo no la supe valorar No volverá, le extraño tanto que hasta siento muchas ganas de llorar Ya se fue, me duele tanto el saber que un día la tuve y ahora se va Porque lo sé, yo fui el primero que dejara nuestro amor en soledad Ya se fue, y en mi pecho hay un vacío, hay tristeza y soledad Ya se fue, y estos dos ojos que ahora lloran, no la mirarán jamás No volverán, fue mucho el daño que le hice ya Yo sé, que no volverán, fue mucho el daño que le hice y ahora es muy tarde para remediar Cuando se fue, la mire llorar, ahora el único que llora, el único que llora, soy yo Ya se fue, ya se fue, y en mi pecho hay un vacío, hay tristeza y soledad Ya se fue, ya se fue, ya se fue, y estos dos ojos que ahora lloran, no la mirarán jamás No volverán, no volverán, fue mucho el daño que le hice ya No volverán Ya se fue, 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 ya Gracias. 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 Gracias.